¿Qué hora tienes? Pregunte para entablar conversación Son cuarto para las dos Y cuando escuché su voz aseguré que existe Dios Pantorrillas de marfil Gritó en la esquina un albañil Yo volteé para hacer frente Al atrevido constructor Aunque admire su observación Te ayudo con los libros Y a quemarropa dijiste no Puedo acompañarte y sin voltear Otra vez no Y ante la ausencia de un buen comentario Lo que dije que me gustabas para no era de mamá No hay más vuelta de hoja Aquí empieza una historia, te guste o no Pierta mariposa Soy el mismo que hizo Dios para hacerte feliz Ahí volteaste y me dijiste Tú estás loco, lárgate Siete cuadras te seguí hasta que abordaste un autobús El semáforo en la esquina Fue el perfecto celestino con el rojo de su luz Subí por la puerta trasera y dije hola otra vez Tú me sonreíste y el flechazo hirió esta vez Y ante la ausencia de un buen comentario Te dije que me gustabas para cuñada de mi hermana No hay más vuelta de hoja Aquí empieza una historia, te guste o no Pierta mariposa Soy el mismo que hizo Dios para hacerte feliz Ahí volteaste y me dijiste Tú estás loco, quédate No hay más vuelta de hoja Aquí empieza una historia, te guste o no Pierta mariposa Soy el mismo que hizo Dios para hacerte feliz ¡Gracias!